Bienvenido a la chaîne Esto surgió el otro día cuando le dije a Luli que me gustaba mucho el look de tu hija Y me dijo, hagámoslo Pero aparte vos me dijiste, lo hacemos más adelante, en marzo No, lo vamos a hacer hoy Y para esto tenemos estos insumos Esto es cielo color de Otto Will en tono rojo Y es una tintura que en teoría se me tendría que salir después de un par de lavados ¿Dices después cuánto lavamos? No Nada, ¿tu pelo sigue de rojo? Sí Entonces yo asumo que va a ser temporal También lo que dice es que este es el tono de pelo con el que deberíamos estar trabajando Estamos casi ahí Te digo, te lo tendrías que hacer a vos Si te sale bien a vos me lo haces ahí Así que bueno, vamos a intentar en este video convertirme en la Dua Lipa del Tercer Mundo Fuimos hoy a las margaritas a comprar insumos que ahora les vamos a mostrar Para preguntarle a la chica Sí, queríamos, digamos, la idea es teñir en el pelo de ella un colorado rojizo pero sin tener que decolorar No había onda, ¿eh? No había onda, ¿eh? No había onda, no nos quisieron ayudar para nada Pero todo bien las margaritas Decí que el kit venía armado Y la chica empezó a decir, bueno, necesitan acá 30, acá 50 Y ya ahí nos perdió y le dijimos, gracias, nos llevamos un bowl Contanos los insumos, o sea unboxing de los insumos ¿Qué vamos a estar usando? Primero ya mostró Dadis el gran producto del día de la fecha, que es el color Y después lo que tienen que tener para recrear este tutorial que vamos a hacer hoy Es un bowl, importante que sea de plástico, ¿eh? No sé por qué, pero es que sea de plástico Yo había escuchado que el metal interactúa con la tintura, puede ser por eso Un pincelito, que vamos a ir... Con ese ruido... Si no hacen... No se pinta No se tiñe El pincelito Obviamente unos guantes uchis, porque no queremos arruinar nuestras manos Yo me traje doble, por las dudas ¿Cuál cirujana? Sí, 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 ahora me convierto en Grey's Anatomy Y para mí, yo le puse nombre, sinceramente no sé si se llama así o se conoce así en la jerga de los coloristas El acelerador Supuestamente cuando te pones esto que te da calor, se hace más rápido Y después vamos a ponerte esta toalla Podríamos manchar las ropas, porque salía muy cara la batita de peluquería Es de 15.000 pesos la bata de peluquería ¿Tragiste ropa vieja? No Llevamos un batido Y vamos a ver las instrucciones Dice, aclarar el cabello hasta un tono rubio No lo vamos a hacer eso Colocar la cantidad necesaria Todo el coso Todo el coso en el bowl No metálico, dice Y pero... ¿Ustedes me escucharon que yo le quiero decir? Aplicar con un pincel Sobre el cabello húmedo y limpio Para eso vamos a utilizar ¿Te olvidaste del unboxing? Ay, de esto es importantísimo Mi spray de agua de canilla Dejar actuar 30 minutos Y luego enjuagar Advertencia No le damos las advertencias Te podría poner unas antiparras, si no A ver, ah Chica de las margaritas dijo que con uno alcanza, pero... Yo siento que vamos a usar más de tres Pero si quieres arrancamos con uno Es un día hermoso para salvar vidas ¿Se sale bien? ¿Quieren que yo se lo haga a Loli? Déjalo en los comentarios Tiene muy rico el olor Es como... A baño y crema A manzana verde tiene olor Bueno, no hay vuelta atrás O sea, parece que te quebraste Y tenés... ¿Ves lo que pasa cuando no te pones Protetor solar en el curo cabelludo? Mi tip es, si te queda tintura como en la frente Así, lo que sea Pones mi aceite de limpieza con un poquito de algodón Salo todo Ay, tremendo Lo descubrí porque muchas seguidoras me dijeron que lo usaban para eso Y también me dijeron que saca manchas de pintura en el piso ¿Para qué lo usaban? Tiene muchos poderes No tenían aguarras No, es que viste te agarra la desesperación No tenés nada Y decís, bueno, ¿qué pruebo? Ahora no entiendo cómo llegaron a la conclusión de Está bien que mi aceite saca todo Pero... De probarlo Pero bueno Funciona Está dando vibes de Me caí en el agua en la montaña Y estoy con un politraumatismo de cráneo Estoy channeling Nando Yo no sé si fue la mejor idea No Hacer esto previo a tu gira Va a estar buenísimo En Mar del Plata Va a estar buenísimo Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio Se puso de moda Te tenías con papel crepe Yo me re tení con papel crepe Pero aparte yo ya era rubia Y me ponía el verde que me quedaba fatal Y aparte el verde crepe era fatal No, fatal Porque esa me hizo una vez también Todas nos lo hacíamos igual Pero no me acuerdo cómo se hacía igual Poníamos Voy a pintarme el cabello con papel crepe Agua Muy caliente Y el papel crepe en trozos Ok, tiene que salir todo el color así Mirá, mirá, mirá Naranja Ay, bueno, pero es un estilo, eh Naranja Yo pensé que era peor Tiriéndomelo Pero sí, me re tenía el pelo de naranja Esta es una muy buena Muy buena Me quedaba como un castañito Cobrizo Cobrizo Cobrizo, sí Uy, uy, uy Y de llapa Acá una foto con tarcha De Nightwish Usando una cartera de Louis Vuitton trucha La gente que estuvo en Mar del Plata y me vio ¿Qué onda? ¿Se veía bien? Se veía justinable Las orejas Es que si no es incómodo Se nos sacó las orejas Ay Es un look Acá me faltó un poquito Ay, te manché A esperar ¿Qué hora es? 1 y 20 ¿Cuál es? Tu hairline ¿Te sienten como un lado de pelguería? Ay, no está tan parecente ¿Estás cómoda? ¿Estás cómoda? No, 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 bueno Yo me estoy preocupando un poco con... Claro, me parece que pusimos mucho producto Ay, no Eso no es muy preocupante ¿Qué? ¿Qué? Es como que hago el shampoo y sigue saliendo así, ¿entendés? Yo pensé que ya iba a salir color Se supone que tiene que salir limpio Claro, lavado Bueno, vamos de nuevo para abajo Y vaya, vos podés Sí, se ve un altura más... Menos rojo Menos rojo Menos rojo Con más luz Qué bueno Sí, sí, sí Mirá, mirá Ya Ay, sí Uff ¿Qué pasó? Nada, nada, nada Todo... No, no, no Está todo ok Bueno, entonces lo que vamos a ir haciendo ahora es... Con un bañito de crema vamos a ir hidratando todo lo que serían las juntitas Sí, muy bien Se tiene que ver más o menos así En donde posee tiene que salir como traslucia del agua Limpia el agua No roja como nos pasa a nosotros, pero ya nos cansamos un toque Pero yo estoy contracturada y no me quiero imaginar vos ¿Listo? ¿Fue? ¡Ah! Miráme a mí los brazos No, la pagó ¿Y tú? Estás bien Se te... Se te ve por sobre todo bien ¡Tarán! ¡Bien, bien! Hay una realidad Tuvimos complicaciones Sí Con el color Pero está Está ¿Depende cómo le pega la luz? Sí ¡Ah! Mirá, ven O sea, si ustedes le ponen mucha onda Mucha onda Mucha onda Mucha Se ve Y tal vez si tienen el pelo más claro Se les como revele mejor Porque en este lado que es donde tengo como las puntas más descoloradas Me pido disculpas Está como más intenso Sí, depende muchísimo la luz Otra dificultad que tuvimos Es... El lavado Porque no es que me duché como una persona normal lo haría Sino que usamos la canilla de la cocina, de la oficina Que no estaba preparada para esto A mí me dolía la cintura, aleja también A mí, el cuello, la cintura, todo Pero yo creo que dentro de todo hemos dado lo posible Yo estoy muy conforme en materia de make-up En materia de... Todo estoy muy conforme Yo siento que como colorista soy muy buena maquilladora ¿No? Me lo voy a hacer también ¿Estaba preocupada? ¿Te lo vas a hacer? Comenten Si este video llega a... No Si este video llega a los... Vamos a ponerle 20 mil Porque es un número... Irreal para mí Llega a los 20 mil Luli Se tiene el pelo rojo ¿20 mil vistas o likes? Vistas Nos vemos... En la próxima Bye